11.19 de la noche estamos conversando con Enrique Roy, psicoanalista peruano que es especialista en el tratamiento de la adicción y obviamente otros problemas psicológicos. Enrique, entonces, detecto que un familiar mío o un amigo que se yo tiene problemas de adicción y yo quiero ayudarlo, pero generalmente lo invisibilizo, ¿no es cierto? Porque me da vergüenza. ¿Qué hacemos primero? O sea, ¿cómo romper este mito de que lo que dijiste al inicio? Una persona adicta es como si tuviera diabetes, como si tuviera... Es un enfermo y al enfermo hay que curarlo, hay que ayudarlo a que se cure. Efectivamente en la historia, digamos, que es referida a salud mental, siempre ha habido un estigma, ¿no? O sea, siempre los asilos, los hospitales psiquiátricos están fuera en las ciudades, ¿no? O sea, tenemos pues todo un tema de espanto a la salud mental cuando se perturba y la adicción es un problema de salud mental sumamente severo. Además la adicción da avergüenza, ¿no? O sea, digamos, poca gente reconoce, sí, pues mi hijo es drogadicto, mi hijo es alcohólico. Sí, yo creo que eso efectivamente hay mucho estigma, pero en realidad creo que tiene que ayudarse a la gente a entender que es una persona enferma. O sea, hay mucha gente que piensa que es un vicioso, o sea, que es una moral, que es un problema de ética y no necesariamente es así. O sea, la persona adicta sufre y sufre muchísimo. La persona adicta, a ver, he escuchado relatos, testimonios de familiares que, por ejemplo, después de este terrible problema que ha sucedido en el centro de rehabilitación de San Juan del Uriancho, dicen, yo lo tuve que encerrar, ¿no? Y hay quienes dicen, me encerró y no me dejaban salir. Entonces, y ahí está, se presenta el gran dilema, ¿no? ¿Un adicto es capaz de voluntariamente ir a una clínica psiquiátrica, a un hospital psiquiátrico, a un centro de rehabilitación y decir, por favor, cúrame, o su adicción lo ha anulado tanto que el familiar tiene que llevarlo obligado? Mira, yo creo que como todo en la vida hay grados. Ahora, hay gente que cuando se mete, digamos, profundamente en la adicción, ya no razonas. O sea, ya necesitas para un nivel de supervivencia en términos ya cerebrales, de sensaciones, necesitas estabilizarte, que es una paradoja, o sea, con el consumo. O sea, te tienen que llevar. Mira, la adicción está basada en un mecanismo, en dos mecanismos fundamentales. Uno se llama la negación. No, no, yo no tengo eso. De verdad que no te parece, en realidad no consumo tanto. No, yo no soy alcohólico. No, yo no soy alcohólico. No, yo me tomo unos traguitos de vez en cuando, pero no. Y la segunda es la racionalización, que es la justificación. No, mira, en realidad es que me fue mal en el trabajo, estoy sumamente estresada, y un whiskycito, un piquito. Entonces, cuando realmente la persona ya está metida, y cuando un adicto, adicto vamos a usar el sinónimo adicto alcohólico, ya reconoce, porque ya está metido, ya está perdido. Ya. Ahora, obviamente hay gente que tiene la capacidad de poder ir viendo y busca ayuda. Voluntariamente. Voluntariamente. Y firma su ingreso. Sí. Ahora, efectivamente es un dilema muy serio, porque quien está en consumo, quien está, como dicen en el largote, en carrera, no para. No para. O sea, no para, pierde mujer, pierde trabajo, lesiona a los hijos, pero ya no razona. Ahora, esto no es una justificación, es una realidad. Enrique, ¿hay cura? Mira, primero, la adicción es una enfermedad irreversible. 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 Entonces, digamos, la mayoría de gente que trabaja, que vemos esto, es irreversible como adicción. Esto es como, una vez que se rompeó el cristal, ya no se pega. Lo que pasa es que la persona que tiene este problema, la primera condición que tiene que pasar es aceptar. Aceptar su enfermedad, aceptar la imposibilidad de manejo y buscar ayuda. O sea, aceptar que es irreversible. Irreversible. No puedo. La droga, la coca, el trago, puede más que yo. Cada vez que estoy frente a ella, pierdo. Pierdo autoestima, mi persona, mi dignidad, mi familia, etcétera, etcétera. Y eso va avanzando en términos de grado. Una, te quiero hacer una pregunta, de repente nos puede ayudar a clarificar esto. Una vez conocí a un chico que estaba dentro del grupo de amigos que había tenido un serio problema de alcoholismo. Y me acuerdo que todos sabíamos que él no tomaba, que no podía tomar, ¿no es cierto? Entonces, claro, lo protegíamos. Y me acuerdo que un día una amiga le dijo que si le podía pasar la botella. Era una botella de vino. Y él dijo, no, yo no puedo tocar la botella. Y yo me quedé helado como diciendo, ¿cómo no me va a poder pasar la botella? Y él dijo, no, yo la verdad es que si la toco, puedo caer. ¿A tanto llega? Sí, sí. O sea, digamos, en realidad podríamos pasarnos horas hablando de esto, ¿no? Pero, como te digo, la primera condición es aceptar que no puedes. O sea, segundo... O sea, es como el diabético que acepta que tiene que inyectarse la insulina. O sea, de todas maneras, lo que tienes que inyectarte es un programa. Un programa y hay excelentes programas. Por ejemplo, los programas de 12 pasos. ¿Qué son los programas de 12 pasos? Los programas de 12 pasos, o sea, fue desarrollados por Alcohólicos Anónimos. Que comenzó con un grupo, en realidad dos personas, que habían buscado todo tipo de ayuda y que no había habido ningún efecto en calmar, digamos, su alcoholismo. Bob y Bill. Estas dos personas se sientan, comienzan a hablar y comienzan a buscar otra gente que tiene los mismos problemas y se desarrolla hace 70 y tantos años lo que se llama Alcohólicos Anónimos. Y Alcohólicos Anónimos tiene vertientes de Narcóticos Anónimos, digamos, es el mismo principio. Y son 12 pasos. Que es toda una secuencia de rehabilitación, de entendimiento, de aceptación, de pedir perdón y restituir todas las ofensas. Es un programa sumamente interesante. Lo que pasa es que nosotros no estamos muy acostumbrados a conocer de esto justamente porque son anónimos. Pero yo creo que hay que informar, o sea, en el tratamiento tienes que tener diferentes vertientes. Tienes que tener una vertiente médica, porque el consumo, por ejemplo, de alcohol... Cuando hablas de vertientes médicas, ¿te estás refiriendo a un tratamiento psiquiátrico con medicina? No, primero un médico porque tienes que evaluar todos los efectos. Por decirte, la cocaína tiene un efecto brutal en todo lo que es el sistema sanguíneo. O sea, los vasos, las paredes, las destroza, es muy común. O sea, gente que en mitad de consumo hace un infarto. O sea, todo el sistema circulatorio tienes... O sea, cada droga... Hay que ver cómo están los órganos. Entonces, creo que tiene que haber una evaluación médica muy importante. Tiene que haber una evaluación psiquiátrica, o sea, hecha por un profesional para ayudar a poder modular los estados de ánimo. A veces, no a veces, muchas veces tienes lo que se llama un diagnóstico dual. Es decir, tú tienes un problema psiquiátrico, psicológico, y además consumes. Entonces, juntas el fósforo y el polvorín. O sea, porque la persona que ya tiene una lesión a nivel, digamos, emocional, va a consumir y hace un segundo diagnóstico, digamos, que tiene características propias del consumo mismo. Más esto, y comienza, digamos, una cosa... Claro, es una ruleta de la muerte. Por supuesto. Así es. Por supuesto. Ahora, Quique, cuando yo te escucho hablar, y digo, claro, primero paso por un médico internista que le revise... Digamos, mínimo, ¿no? Mínimo tiene que tener una evaluación médica, una evaluación psiquiátrica, una evaluación psicológica, un programa de tratamiento. O sea, tú tienes que entender... Ya, pero Quique, para eso necesito plata. Definitivamente. Ya, pero en este país, a ningún ministro de salud le ha interesado la salud mental. ¿Qué hacemos? Mira, yo te voy a contar una experiencia. Este, yo estoy hace tres años armando un centro, este... Una clínica psiquiátrica, yo sé. Sí, sí, donde voy a trabajar la parte emocional y la parte, digamos, adicciones, trastorno alimentación, etc. Y a mí me ha sorprendido, grata y frustradamente, todo lo que tengo que hacer y lo que he tenido que hacer para conseguir una licencia. He hecho todo bien hecho. Que te negaban simplemente porque era clínica psiquiátrica. No es que me negaban, sino que la gran cantidad de temas que tienes que tener los programas estructurados, o sea, en el papel, es una cosa que es un espectáculo porque realmente te piden que garantices un trabajo profesional. Y a mí me ha sorprendido.